pero yo no vi a mi joya ni un minuto weon no más vi el toxic perdió en la banda hey cuánto para cuánto falta para el siguiente partido claro pana pues ese es el lo que hacemos aquí en con los amigos con los amigos sabíamos que queríamos ganar ahorita como jugamos contra rolex pues regalamos uno weon encontré los propios guayos para el club encontré los propios tacos para el club pero un detalle muy importante millos y oxy ahorita que le ganamos al equipo no se van a venir a jugar acá mal weon y ya no rabia no se weon es que tiene alguien tiene como un laggeo y un eco no 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 nada mejor no digo nada weon uy me uy me le está pasando weon ese partido ese partido te bugeo te bugeo te bugeo te bugeo te bugeo pp e pp 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 a wiii i i i i i si quieres le hacemos una vaca ahí tenemos aguasos que marica es millonario le mando un celular una prepago uy y cuánto vale un celular allá uy pero que querés no pero uno barato cuánto vale o sea uno para hablar ah pues compré algo ahí por ahora weón wea hable con el guaso es marica así financiera weón porque yo weón uy no no todo bien no 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 que como si te tienes muteado me está hablando señor me hiciste algo señor no 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 vale sí señor como bro dale papi pero si nos falta uno dice que así vamos hoy nos falta uno y cuántos partidos son contra strike strike force no no pero cuántos son son dos contra strike force ah bueno Maca los va a cobrar Maca los va a jugar los dos no no pa' estar pendiente pa' estar pendiente bro dale y ronaldo se va pero no no se enoje weón que eso fue lag fue o sea fue la conexión que te dejo jugar mal weón no tenés la culpa weón no weón partido para los va puteando y como un poco pon los roles carlos por favor oiga madrid porque no habla weón a madrid habla habla lindo juanma ases share play ¡Suscríbete! Acá estoy viendo las consecuencias de la roja, bro ¿Para qué? De la roja ¿Para qué? 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 Si, acaba de ver Me limpo el rulés Dale muchachos, con fuerza Métanle huevos Métanle huevito Métanle huevito ¡Pana que están república, bro! Pero Ya no te lo habíamos dicho Sino como siempre andas así como No te acuerdas ¡Elevado! ¡Elevado! ¡Ajá! Ganó 3-0 creo, no lo vi. Pon los roles, por favor. Sí. No. Marica, es que yo no tengo capacidad ya, wea. Es bueno, marica, debe ser bueno. ¿Pero qué? ¿Es uno nuevo? ¿Un nuevo juego? Oh, sí. Uy, ya me voló bajo. Ya, ya. Cuando quiera le dé clases. Uy. Rale, rale. Disquiable, joder. Parse, no es nomás chimba que jugar la carrera de eso Uy, parce Pero es que tiene que entender Es que es como Eso se trata de Posicionamiento Primero que todo, ¿qué tipo de jugador va a crear? Pues si quiere meter triples Tiene que crear uno Por eso, entonces, ah bueno, ok Un point guard Bueno, entonces, parce, eso va a tener Lo que sí, va a poder subirle muy bien el tiro Y va a tener mucha creatividad Y drible, va a poder pasar bien No lo haga muy alto Pero pues, obviamente no muy enano En eso, siempre pues, en eso todos son altos Pero pues, para ser NBA, no tan alto Y parce, lo que usted tiene que hacer es simplemente Pues, conseguir Parece como Curry Cosas así, huevón Bueno, Curry es otra cosa Porque Conorrea es una bestia Pero simplemente El movimiento Si quiere aprender Uno cuando está jugando Presionele uno Y ahí le muestra jugadas Le muestra unas jugadas Tiene que ser muy rápido, parce Eso es el mismo que reciba De una Flan ¿Quién está hablando ahí? No, sino que estoy aprendiendo Las voces Pero ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién se pilla? Que difícil, huevón ¿Quién? Difícil, huevón Mierda Habla Seguramente se les cargaron los audífonos de mierda Esos, huevón Es un milagro y gracias a Dios, huevón Sí, gracias Dios mío Charlo En 2K Sí, sí, huevón Yo con todo el equipo Algo verga Con el jugador Si es decente Pues es como FIFA Pues piénselo como en FIFA Pues uno simplemente no sabe Uno sabe jugar FIFA Simplemente porque uno sabe fútbol Uno sabe Uno empieza a educarse del básquetbol Y uno mejora Porque es que cuando uno va con el equipo Es más como trabajo de técnico Ya de otro es trabajo de jugador Usted tiene que manejar todo el equipo Yo estoy bajando NBA Y Tom Ryder Vamos Epa, epa, epa Uy, se salió alguien Ay, ¿por qué se salió melee? Porque es un talento Sí, pero eso fue en Flow Creo Ah, no, porque estos son play-offs Estos son play-offs Cuidado ¿Cómo es que están los eventos FC? Sí, 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 sí Yo era del 11 caldas, juegón Vale, es perca Muchachos, les cuento que ya estoy bajando Tomb Raider y NBA No, 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 les estoy contando que ya los estoy bajando O sea, todos dos No, busca talento, dos espacios y busca, juegón O busqué talento y busca Por eso, busca talento, así, talento y busca A ver qué les parece Ah, no, entonces está buggeado, juegón Yo busqué Ah, sí, Juanma Juanma está hablando, Juanma está hablando Oiga, pero el Cali, ¿eso sí va a jugar o no? No, pues claro, es que cómo los va a dejar en la liga si los sacaron del equipo, juegón ¿Qué pasó? Es que no estaba pendiente, ¿qué pasó? Que busca, por favor ¿Cómo se llama el equipo? Pues sí, del equipo en el que está Yo también caí, no ¿Cómo se llama? ¿Busca un partido de liga normal o qué? Uy, no, Juanma, Juanma, pero tú no mandes Tú no mandes, ¿por qué no te deja mover la barrera, juegón? Juanma, Juanma, no, Juanma Ponte ya, cuéntame el capitán que ya viene un hombre Que acá no me lo dijo, man Uy Ah, no, pero yo pensé que era ¿Está Rolex? Ah, si me dijiste talento primero No es que esté talento ¿Sí está Rolex? ¿Sí está Rolex? ¿Sí está Rolex? No, pues obvio, marica Si el man los metió a la liga porque lo metieron al equipo Y luego lo sacan del equipo, pues Como sub-administrada Uy, qué uniforme tan horrendo, güeyón Pero más, cámbialo, ¿no? Cámbialo Cámbialo, cámbialo Oye, una pregunta Oye, Carlos, Carlos ¿Por qué jugamos el Stryforge? No jugamos contra el Strye? Ah, qué pena Ah, bien, bien Ahí vamos a ganar Guazo y Macabro Cuidado que ahí está Mempa Y ustedes saben que él siempre busca El penalti porque es muy regatero Entonces, cuidado con Mempa Regateador Uy, cuidado con esa De Chertley Creo que Cali está tapando Eso no deja ver nada Parece Es que yo me estoy comiendo un poquito Es que eso al tónico, güeyón Pero es que le hay que cambiar los uniformes Es que yo confundo los rojos con los verdes Sí, marica Pues, sí, los puedo ver diferentes, pero Uy, qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, van con todos El que está tapando Eso que en día Acá, acuerda Oye, son dos palos, son dos palos Sí, Carlos no se quede tanto Porque si no, hay que ir libre el maná arriba No, no, no No, 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 no Pero que no vamos a ir, pero que no vamos a ir Carlos, cuidado que el centro tiene que ser en el centro Creo que fuera Dale, pegue Nooo Dale, dale Nooo Pero que es la decisión correcta Marica, como p*** voy a estar afuera ahi weo Dale, dale Dale, dale Ruiz Tienen la oposición en la parte de atrás con este descanso Están veniendo a ellos con números Se parecen realmente ir a la oposición Pero pasaron la oportunidad Aquí va, es bueno ver un jugador hacer esto Buena, buena Buena, buena Buena, buena la intención había que acabar, la cosa le saque largo, vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, vamos retrocediendo Marica no, te acuerdo que acá el tiempo es del minuto 27 pues Le sacó a uno La presión no la pueden hacer bien porque le sacó un delantero Dale, ahí encima la ganamos, la ganamos, la ganamos No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No quede, no quede, no quede Limpio el error, limpio el error Que buena, vamos, vamos Es que estamos presionando bien Estamos presionando y no vamos a bajar la guardia Vamos a meterle a tus trasvas a este equipo Buen 1x1 Defendiendo con el ataque Eh, no A grande, grande, grande Buen 1x1 Buen 1x1 Equipo Cuidado Ya, ya, ya Meli, Meli, te viste, te fuiste, te fuiste Pibe Ahí, 1x2, 1x2, 1x2 Que buena Espera atrás Que buena Meli Esa era, esa era, esa era Ojo a la banda de Meli Bueno Dale que la presion ya no lo pueden desirme Porque les falta uno Que bueno muchachos Ah, si es el toque Ah, si, lo llegamos a cualquier equipo Buena, esa ya buena, buena, buena Buena Muy buen trabajo Vamos más rápido a Mauri Ahí le, le le dé, la le dé el gas buena marca pero cual falta bueno sacamos líneas de como el año de xx y voy yo voy yo estamos bien con uno con buena mano falta falta última un xx un xx funciona bien 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 no maric bueno bueno oye oye meli 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 vos vos ahí no 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 tienes que nombrar el el chat igual nomás decir x x x x y me dije que ya la espera la verdad que no ah bueno vamos a probar bien 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 si eso es verdad yo también tengo dos piernas Oye, pero la verdad eso... La del medio nada más, la del medio Uy, nooo, te muta, te mato Ahí te lo mate, ¿no? Sí, muy suave, muy suave Oh, la larga, 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 larga a derecha Ya, ya Ya no, ya no ¿Qué fuisteis? Ay, marita Qué buena, salvia, qué buena, qué buena Dale Voy a presionar, Amelia, voy a presionar Ay, siga Qué buena Tranquilo, tranquilo Oye, Carlos, ¿dónde va? Ay, bueno, no Ya, Melo, ahí está Es que hay que ir a la Merla, una marca ahí al menos Pero eso, de una, de una, de una Uy, un X Qué buena Qué buena esa Dale Con paciencia, es que todavía hay tiempo de ingreso ahora No te metas otra vez al mismo hueco que ahí hay marca No te metes otra vez al mismo hueco que va a hacer Que buena Es que ya está Wow y y hola venga venga déjate tocar a y vamos 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 concentrados un segundo tuyo bueno no soy un imbécil ya 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 vale vale primer palo no se ahi era primer palo no tenia perfil pero vamos vamos acá atras eh man no marica se me metio el primer palo weon ya se va a mover muy bien melisa solito weon bajo 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 macha 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 No se vea la vuelta. No se vea la vuelta. Cuidado el segundo palo, Carlos. Tienen que pasar el balón un poco mejor que esto. Si van a hacer progresos, se puede hacer un poco de vuelta. Calmenlo un rato, calmenlo un rato. Uy! Macra, cuando estés la guía, dale pausa. Cuando estés la guía, dale pausa. Para que el bot se maneje solo. Que buena. Relájense, relájense. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. El pasará para Carlos. Que buena. Que buena. Buena salla, huevón. Uy, marido. Relajado. Relajado, relajado, relajado. Eso es. Vale, vale, vale. Vamos calmando. Presiona. Ay, yo sabía que me iba a hacer eso, huevón. Puta. Sigamos agrandando que ya sea más rápido que usted. Él es más rápido que usted. Venga, venga, venga. Pausa el arréctico, pausa el arréctico. Pausa el arréctico. Pausa el arréctico. Pausa la arréctico. Pausa el arréctico. Calmense. Parra, ustedes defienden mucho. Relajado, marica. Meliona, que si quieren. Venga, tío. Uy, la tiró solo. Relajados. Sí, ya le iba a soltar contra el gol. Un triángulo. Ya. Tranquilo, Maka. Mita, mita. Rápido, guaso. Guaso, ahí tenías el pase de primera y con X. Bueno, salió. Vamos, vamos. Uy, muy temprano. Muchachos, miramos ya el minuto. Miramos ya el minuto. Miramos ya el minuto. Vamos. Ahí tenemos que ganar. Ahí ganamos otra vez. Ahí ganamos otra vez. Eh, qué mentira. No importa, no importa. Ahí ganamos otra vez. Buena, excelente, excelente. Vale, vale. Nosotros. Tengámosla. Tengámosla, tengámosla. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. O sea, solo tengámosla como hemos practicado, güey. Arquer, arquer o qué? Parece que hemos practicado mucho, Muga. Muy bien, así. Te apoyo, te apoyo. Mátenlo. Dale, dale. Paraditos ahí, bien. Tiene un espacio aquí en la posición amplia. Debería al albaño. Bueno. Vale, vale, vale. ¿Todo es a defender o qué? Vale, vale. ¿Todo es a defender o qué? Vale, dale. No, no, esa gente que me equivoco con mucha gente, güey. Me quedaba el robote, güey. Esa gente que me equivoco con mucha gente. Párese. Bueno, dámela ahí. Bueno, ganas. Tuyo, tuyo. Ahí... Dale, dale, gana. Cálmense, cálmense. Cálmense, cálmense. Cálmense, estamos ganando. Ya, ya, ya. Vote, vote esa mierda. Buena. Ya, ya, ya. Venga, venga, venga. Paraditos. X, 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 X. Nada. Penales. Votar, vete. Votar, vete. Votar, vete, vete. Votar, vete, vete, pa'nde va. Eso es todo, ya. Eh, parce. Más relajados, más relajados. Más calmanos. Realmente yo he terminado con un puntaje de 8.4, pero con esa falta, güeyón. Ahí le das. Oye, ahora sí, fíjame, Carlos. Entonces, ¿qué pasó con el Triforce? Eh, parce, este... El más serio con ellos y los campeones. Oh, ¿el equipo? O está del torneo? No, no el equipo con el jugador. ¿Cómo así? O sea, que pasamos los otros. O sea, primero estaba el Triforce. Primero estaba el Triforce. Cuando en la última semana enfrentamos contra ellos. El Triforce. Ajá. Entonces... Bueno, sí. Entonces, cuando Cali se fue para el Triforce, él quería ganar la plata, ¿verdad? Entonces, metió a el Triforce. Cuando... Eh... Riu le dijo que no iba a ser titular. Eh... Digamos que él se no hubo mucho. Entonces, se salió. Y... Se salió y sacó a todo el Triforce de la plantilla de talento. Y metió a la República. O sea, cambió de plantilla tres veces. O sea, que me ha sacado a todos los jugadores de Stiforce y los metió a la República. Espera, ¿ya no estaba jugando, no, Cali? ¿ya no estaba jugando ahorita? No. O entonces, talento, ¿cómo viene a jugar en ese partido, no entiendo? ¿Pero no era con Stiforce que jugábamos? Es que Stiforce era talento. Ah, esa es la vena. Ok. 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 Vaya buscando a mi celular para las 10 entonces Ahora viene la vuelta El pelo encima de la nariz El pelo encima de la nariz ¿O es contra el mismo equipo? Para ser arquero yo creo que marcas momo demasiado al primer palo Marica por más que yo pensé que yo creí que el man se dio cuenta que se había movido mucho al primer palo No se va a devolver huevon Yo creo que ese man se va a tirar como siempre para el primero Tengo un presentimiento No marica sino que yo vi que se comió el primer palo y yo dije no man se va a dar cuenta y se va a mover al otro Y no dice que va ahí el hijo de puta huevon Porque muchos arqueros hacen eso Van a un palo y se devuelven al otro No yo creo que este man yo creo que uno le paga el segundo y ya Van bueno Vamos a ver Oye o sea que en teoría le ganamos ahorita a Stryforce ¿Cierto? No Usted vio a mi hubialmente huevo vial domeo vía roles Ah marica pues este me dijo No entiendo Alguien que me lo explique suave huevon Solamente alguien A ver espere yo le explico No 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 Si si Juama Juama Espere No espero yo le explico No yo lo explico No yo lo explico Marica lo yo le voy a explicar Déjame mire Déjame mire Déjame mire Déjame mire No 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 yo quiero explicar Yo voy a explicar Yo le explico rápido No Yo lo explico rápido Yo le explico, no, yo le explico. Sí, 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 sí. Miren, lo que pasó fue que estaba toda la plantilla de Stryforce y Kali la sacó y ahora trajo otra plantilla y ya, y la de República. No, pues eso no explica bien. Mire, Kali empezó el equipo talento, el talento, como se llama ese equipo, con una plantilla donde estaba Santige, donde estaba creo que Goaz, bueno, estaba en otro jugador. Cuando Kali se fue Galactus obviamente él se quería caer con la plata del torneo, ¿cierto? Ajá. Entonces se fue para Stryforce, entonces él dijo, sacó todo este equipo que tengo aquí en talento y meto a Stryforce, que la última vez que nos metamos con talento, era todo Stryforce, que estaba Ryu, que... Ya, mucho texto. Bueno, entonces, cuando se fue Stryforce, ya metió a República allá, porque estaba jugando en República, entonces se metió a República, ya. Eso es. Exacto, pero yo entiendo como llegó a Stryforce a talento, weón. No entiendo esa página. Porque es que calidoso iba a jugar allá y metió a todos los de Stryforce. Sí, sí, le toca, le toca explica a usted. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. No, es que, es que Calioso creo de talento, no, 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 no. ¿Caled? Ah, Meli creo de talento, weón. Verdad, verdad, verdad. Sí. Ajá, Meli creo de talento y se lo pasó a... Calioso. Oh, bien, bien. O sea que está Yutty, weón. No. No, porque yo jugué... Ah, porque sí, porque yo jugué con Yutty, weón. Y creo que también con Mike, ¿no? Con Waso. Ajá, bien, bien. Ay, bien. Bueno, Carlos, ¿qué? ¿Están demoraditos o qué? ¿Están cagados? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Las fotos de Diana. Miraa. Me da igual Me da igual Me li Es que es el del Tiene entre el culo Con una avispa Una avispa Si El sábado yo no puedo jugar De una vez les digo muchachos La denied me Me da mal Me da mal Me da mal Me da mal Gracias. 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 Gracias.